La madre de un bebé de un año y dos meses denunció que su hijo quedó ciego luego de que los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social se equivocaron presuntamente al extirparle el ojo derecho cuando le operarían para extraerle el izquierdo debido a un tumor. Los padres indicaron que se trata de una presunta negligencia médica ocurrida en el área de oftalmología de la unidad médica de alta especialidad del IMSS en Ciudad Obregón, la cual ha iniciado de hecho ya una indagatoria. Este caso se dio a conocer en redes sociales, pues los padres buscan que se hagan justicia. Sin embargo, hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social ha anunciado que se continúa con esta investigación para deslindar responsabilidades porque al parecer el médico actuó con el conocimiento de que el cáncer que tenía el pequeño invadía ambos ojos y por ello tomó la determinación pensando que sería lo mejor. Pero bueno, eso lo resolverá la investigación que se está llevando a cabo. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.